esto se mueve mucho porque estoy grabando desde mi cama y el colchón que vengo ahora es este... contiene resortes así que esto salta mucho miren si como tal reguineros soy pollo alfabético y el día de hoy vengo con un top 5 porque ya se estaba acabando el año y bueno la otra semana que es como la semana de navidad y festividades voy a tratar de subir hartos videitos seguidos especiales de las fechas y las celebraciones pero ahora quise hacer un top 5 de los 5 mejores libros de este 2014 porque ya se está acabando el año y quiero hacerlo ahora y eso principalmente comencemos de inmediato para que este vídeo no se haga muy extenso en quinto lugar y no por eso menos importante está bajo la misma estrella yo sé que este es un libro que salió hace mucho tiempo y que fue bastante sobrevalorado y todo eso pero de verdad que fue uno de los mejores libros que leí este 2014 a mí me gustó mucho fue una grata experiencia así que por eso yo lo considero en el quinto lugar en el cuarto lugar se encuentran las ventajas de ser invisible de steven chbosky este fue mi primera reseña en el canal de hecho y es un libro que a mí me gustó mucho me gustaron los personajes me gustó cómo está escrito me gustó la trama me gustó todo realmente y creo que es un libro que se merece estar en mi cuarto lugar porque siempre va a tener un espacio en mi corazón en tercer lugar está un monstruo viene a verme este libro es de patrick nes y es este un libro bastante entretenido y muy bonito o sea se lee muy rápido y es un libro que de verdad deja como una sensación muy increíble yo lo que hubiese recomendado a los colegios después de profesor recomendaría el libro en los colegios para que los niños lo lean porque es un libro muy bueno a mi parecer para ciertas edades sobre todo o sea como preadolescencia y adolescencia yo creo que es un libro bastante recomendable creo que no he hecho la reseña de este libro así que la voy a hacer si en un tiempo más así que me da el tiempo claro en segundo lugar esta fundación de Isaac Asimov a mi fundación me gustó mucho 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 creo que es un libro súper para la fecha en la que fue escrito me parece un libro súper inteligente un libro una trama muy buena muy interesante me gusta la forma en la que se escribe este libro independiente de todo y de verdad que yo creo que es un libro que merece ciertos reconocimientos que creo que ya lo tuvo porque fundación en general siempre ha sido un libro bueno en realidad que yo ahora lo haya leído no significa que es un libro que sea algo conocido porque fundación Isaac Asimov es bastante conocido sobre todo en el área de la ciencia ficción así que sí fundación sería el segundo lugar y ahora viene el primer lugar así que vamos a darle aplausos ya bien el primer lugar es para Aristóteles andante discover the secrets of the universe de Benjamín Alire Sainz no sé bien cómo se pronuncia su apellido y su nombre completo pero este libro de verdad de verdad que fue como el mejor que leí ahora este año y lamento que haya sido uno de los libros que leí como ebook quiero comprarlo y sé que ahora va a salir en español creo que lo están traduciendo pero yo lo quiero en inglés porque fue la versión que yo leí la versión original y un libro que me gusta tanto que quiero es un no me gusta mucho el tema materialismo con el tema de los libros como que no creo que sea algo muy relevante pero con Aristóteles andante de verdad que necesito tenerlo material y bueno eso ha sido todo en realidad ese ha sido como mi top 5 de libros de este año a mí me gustaron mucho estos libros te lo recomiendo a todos si es que no lo han leído si es que hay alguno que no hayan leído leanlo de verdad porque es muy bueno son muy buenos y nada pues eso quiero que este vídeo dure poco y en lo que viene la próxima semana seguirán viniendo más vídeos y por cierto algunos datos relevantes y algunas informaciones que voy a entregar algunas cambios en el canal y cosillas así pero eso ya lo sabrán luego le mando un saludo a todos espero que la estén pasando muy bien yo ya estoy de vacaciones al fin y bueno eso básicamente ahora voy a tratar de leer más estoy leyendo Asylum por cierto me está gustando harto así que espero que no me decepcione y eso tengan una muy feliz navidad y próspero año nuevo aunque como dije eso viene la próxima semana no importa se lo digo igual ahora por si ahora me atropellan cuando salga a la calle y muero besitos ya saben pueden suscribirse pueden darle clic a me gusta pueden dejarme sus comentarios por favor prefiero sus comentarios a un me gusta de verdad no sea lo que ustedes deciden si quieren compartir este vídeo lo comparten son más que invitados a ver mis vídeos que salen por aquí por ahí o por ahí nos vemos la próxima semana cuidado con pedirle muchos regalos al viejito pascuero chao